Este evento, como el caso del gordito este bello, que te voy a hablar con cariño, mi amor, te voy a hablar con cariño, mi amor, Elis Turcios, te voy a hablar con cariño, porque me fuiste a denunciar a la fiscalía, yo no te he amenazado a muerte, papi. Yo te dije, trágame el muchacho, trágame el leñito que tengo allá, por favor, chino, trágame el leñito. Yo te dije que te iba a hacer un cariñito, no te dije que te iba a pedir un tiro. Y tenés problemas, papá, porque le dijiste delincuente a Toñito Artica, un tipo de que te puede dar de hartar a vos y a tu esposa y a tus hijos, por el resto de tu vida. Con este te hay que tirar en el lomo, mira, esto es un tolete, no es machete, es un tolete. Y con esto que yo te dije que te voy a agarrar a verga, por la mierda que sos, no es para que me vayas a denunciar, o sea, pues, de que aquí, así como Evaristo, que también me ofende, también Evaristo, donde te mire, te reta los golpes, o a cabezazos, como quieras. Pero no te estoy matando tampoco, es a los golpes. Y vea, guárdeme el leñito ahí, porque este es del insturcio, donde lo mire. Entonces, ¿cómo se llama? Así es la...